Mi nombre es Patricia, soy estudiante de Máster de Salud Global. Junto con algunas de mis compañeras, fuimos invitadas a colaborar en el estudio de respuesta inmunológica de trabajadores del Hospital Clinic, del doctor Alberto García Basteiro. El primer corte inició a finales de marzo, en el cual se tomó una muestra de casi 600 trabajadores, lo cual nos sorprendió que estuvieron con muchas ganas de participar, a pesar de que estábamos en el pic de la pandemia. En este primer corte, los análisis mostraron que un 11% de los participantes habían estado en contacto con el virus, y de estos, un 40% de ellos no habían sido diagnosticados hasta el momento. Hoy día, estamos terminando la segunda fase, un mes después, en la cual queremos ver la evolución de la respuesta inmunológica. Mi nombre es Sara, soy estudiante del Máster de Investigación Clínica en Salud Internacional, y junto con mis compañeras les quiero compartir un poco la experiencia de participar en el proyecto CeroCop 1. En primer lugar, fue muy gratificante poder aportar desde nuestra posición de estudiantes. También nos llevamos grandes aprendizajes del estudio, de participar en un estudio real. Nuestras labores consistieron desde el reclutamiento de participantes hasta el proceso de entrevistas. Igualmente, tuvimos la oportunidad de ver de cerca cómo se realiza y cómo se ejecutan las labores diarias de un estudio.